Síganme y serán pescadores de hombres. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Síganme y serán pescadores de hombres. Sincronización Andrea Oroz Sálvame Jesús. Yo te amo, Señor. Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Síganme y serán pescadores de hombres.